Por venirme de mojado, con mucha tristeza, yo les voy a platicar Deje mi casita triste, también a mamá y papá Por venirme al otro lado, a luchar y a aventurar Cuando salía del rancho, mi hermoso caballo, triste lo iba a relinchar Como que quería seguirme, pero estaba en el corral Mi caballo presentía, que nunca me iba a mirar Ya se han pasado los años, todavía ando por acá Logré formar mi familia, mis papeles arreglar Pero hoy que vuelvo a mi tierra, ya nada he encontrado igual Y de veras, que como extraño a mi rancho, a mi madrecita santa Y a mi padre en el caballo, compa Caballos Mi caballón se murió, nadie lo supo cuidar Las tierras donde sembraba, hoy son puro chaparral Mis viejitos acabados, de tanto por mi llorar Mi padre guardó el herraje, cuando mi alazan murió Ayer que llegué al ranchito, con tristeza me las dio Aquí están las cerraduras, es lo único que quedó La montura está reseca Pero la voy a curar Las cerraduras mojosas, las voy a mandar cromar Hoy me regreso pa'l norte Y llego a mamá y papá